Hoy Alianza Lima enfrenta León de Huánuco, toda la cobertura la tendrás en corazón para ganar toda alianza, toda tu pasión. Estamos con la gente que está trabajando, la gente trabajadora, acércate por acá por favor. Aquí tenemos los polos para toda la gente del Comando Sur, aquí tienen varios modelos. ¿A cuántos los polos? A 20 soles van los polos, la manga larga 25 y los gorros a 20 soles originales del Comando Sur. ¡24 años, sangro y su gorro! Hicimos una buena campaña, es un polo de recuerdo, ahí tienes, mira, los polos de Rula, ahí están. En Amarra, en Serrote, en Serrote. Varios modelos. ¿Todos a 20 soles? Todos a 20 soles. ¡También hay barra brava! Con mucho cariño, también hay barra brava. Ahí tienes, mirá, también tienes barra brava, de los dos que dirigen en Comando Sur. Comando Sur y Barra Brava, dos polos para coleccionar. Acá, la gente hoy día trabajando, le vamos a arreglar su sticker. A Carma, no puedes ver el cherry que te vamos a hacer por acá. Polo de recuerdo, ¿sabes? Para toda la gente de Blanquia Azul, todos somos un solo corazón. ¡Barra, barra, barra! Arriba alianza hoy día ganamos. ¡Así es! Chévere. Venas acá, nos encontramos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú no eres Guile? ¿Tú no eres Guile por casualidad? ¿Cuál es tu nombre? Habla fuerte acá a la cámara, no tengas miedo. Fernando. Fernando, hecha a Alianza Lima, supongo. Y cuéntame estos detalles acá, ¿está bien producido? Claro. Cuéntame, ¿a quién admiras tú, Alianza Lima? Al Sorrito Aguirre. Al Sorrito Aguirre, que ya se fue. ¿Y ahora, con quién nos quedamos? Junier. Junier Montaño. Junier Montaño, el potón. Ustedes, muchachos, el futuro del Perú, ¿qué dice? Velarde. ¡Forsay! ¡Forsay! ¿Tú quieres ser arquero? ¡Qué lindo el muchacho ya desde joven viniendo al estadio! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! Muy bien. Acá estamos con un hincha de León de Huánuco que ha venido a ver a su equipo, ¿no? Lo respetamos. Acá en Alianza recibimos a todos los hermanos peruanos. ¿Usted siempre viene a ver a su equipo? ¿A donde vaya? Claro, también alianza. Son como nosotros, como los hinchas de Alianza que vamos a la cancha que sea. Entonces, ¿usted piensa que hoy día su equipo va a ganar acá? Claro. Claro, no se preocupe, no tengas miedo, estamos acá entre hermanos. No hay problema. ¿Cuánto va a ganar su equipo? 1 a 0. 1 a 0. Dígalo, si va a ganar, ¿qué ganas? Si va a ganar el gol de Perea. ¿Gol de Perea todavía, tío? Te busco si ganamos al final. Gracias, ¿ah? A ver, acá tenemos a la juventud, el futuro de Alianza Lima. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Antonio. ¿Y ella es tu hermanita? ¿Cómo te llamas tú? Naya. ¿Ustedes siempre vienen al estadio? Sí. ¿Y esa camiseta de Alianza ahí, la novedad? Claro. Corazón por todos lados. ¿Y a cuánto cae el partido? 3 a 1. ¿3 a 1? ¿Cuál es de quién? Sí. ¿De qué barrio son? Manden saludos a su barrio. Bienvenido. Bienvenido. Una barra ahí, juntos ahí, para Alianza Lima, todos. Me salió para toda la barra y por venir. ¿Y una barra, no saben una barra de Alianza? Corazón Alianza Lima, corazón para ganar. A la victoria volveremos para este campeonato. En inglés, Spanish, Spanish, English. Poco de español. Poco, pero él es hinchada de Alianza. El fútbol une a la gente acá. A ver, paro un ratito hermano, yo te voy a acompañar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Habla un poco más de español? Hola. ¿Eres hinchada de Alianza? Sí, parro. Claro, el idioma no se para, pero el fútbol los une. Sí, sí, parro. Este es el deporte, porque es un deporte. ¿Qué es el deporte? ¿Qué es el deporte? Sí, el deporte es bonito. Deporte es bonito. Claro, el deporte une a todos los países. Ya se viene del mundial. ¿Quién va a ganar para ti el mundial? Creo que España va a ganar. ¿Para ti España? ¿Y ustedes de qué país son? Somos de los Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí, sí. Pero no tenemos mucho fe en nuestro propio equipo. ¿Pero van a estar en el mundial? Sí, sí. Bueno, van a jugar. Pero bueno, va a ser muy divertido para verlos. Y después de eso, vamos a ver qué pasó. Bueno, les vamos a regalar el sticker acá en una página Corazón para Ganar. Aquí va a salir la entrevista. Saludos para todos ustedes y espero que se diviertan a gente en el estadio. Muchas gracias. Chévere. Chau. Estamos acá con un hincha lealtista. Cuéntame, hermano, ¿por qué tan tarde vas a entrar al estadio? No, pucha, eso con la falta del empadronamiento. Siempre entra a Oriente todavía que quiero entrar. ¿Pero no te has empadronado o sí? No, nada. ¿No estás de acuerdo? No estás de acuerdo porque es como entrar a Cana. Te apuntan todos. ¿Cómo entrar a Cana? O sea, que te apuntan como diciendo que... Te pichan. Te pichan como diciendo que... No, este ya... Haces una hueá ya paga pato. ¿Y ahí tú debes te firmar? Claro. Igual tranquilo, vamos a alentar donde estés. Tienes que alentar a Alianza Lima. ¿Cuánto va a quedar el partido para toda la gente de corazón para ganar? Firme, firme. 3-1. 3-1. ¿Vos les de quién? ¿Cómo está? De Eslata. De... De Mieslata. Cuidado. De Cuy, de Cuy, de Sánchez y de Obelar. Arriba Alianza, Madre Salud, a toda la gente de la cita. Corazón para ganar. Ahí está. Arriba Alianza. Ahí te vas a ver. Arriba Alianza. Arriba Alianza. Una entrevista acá para esta página. Toma, guárdala para que le vea a tu sobrino para que se vea, ¿ya? Acá está la dirección. No, pero sobrino, yo quiero... Al toque nomás. ¿Qué desea? A ver, díganlo. Maniféntenos. ¿Qué es lo que usted desea? Yo lo que quiero es arreglar mi juicio de... ¿Cómo se llama? De vigencia médica, pues... ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha hecho? Sí. Mi hija ya tiene cuatro años y tres meses y está viendo arreglar la fiscalía conmigo. ¿Cómo? No me quieren pagar nada. No puede ser, pues, señora. Una señora aliancista que trabaja los domingos. Sí, yo trabajo acá. ¡Caramba! Ya, pues, señores. Pónganse las filas. Yo quiero que procedan, pues, con los médicos, con los trimédicos. ¿Y Alianza, señora Alianza? Alianza tiene que ganar. Alianza tiene que ganar con los médicos y sin médicos. Claro, sobrino. Arriba Alianza va a ver para toda la gente. Alianza tiene que ganar Alianza hoy día. Positivo. Aunque esté sin cajimuelas, pero de todas maneras, Alianza tiene que ganar hoy día. No tengo dientes. Nos encontramos hoy día en el Matute. Alianza se enfrenta al León de Huánuco. Señor, acércate, hermano, acércate, no le tengas miedo. Juan, Juan. Cuénteme, señor. ¿Usted ha dicho Alianza hace cuánto tiempo? Naciona, Naciona. Toda su vida. ¿Sabe a qué se dedica? Señor, aquí mi canal es de testigo. ¿Ustedes tienen que ir a portarse al nuevo? No, yo soy el administrador. ¿El administrador? ¿Y cuál es el mejor que será hoy día para el partido? 2 a 0. 2 a 0. ¿Vuelve desde quien hace favor? No. ¿Y qué tal? ¿Cantan? ¿Y qué tal? Fernando y Chile. ¿Y qué tal? ¿Aquien le gusta el cuarto de masaje? No, el cuarto a la de las cosas. Ah, ya. ¿Usted tiene por qué? Parece que tuve escondido con su mente. Cuéntenme, lo veo porfirio bajo acá. Bueno, así ven, nos vamos a escuchar a la tarde y nos vamos a ver cómo va conmigo. Arriba alianza. Arriba. Un saludo para su familia. Un saludo para mi hija y mi esposa que está ahí en casa. Bueno, esperamos que va en alianza. A ver, saco loco. Sí, saco loco. Se ha roto Ferrari, se ha roto. Vamos, Jonier. ¡Vamos! Arriba alianza, arriba alianza. Como sea el presidente Maloma. Oscura el primer ciento en Madrid, anta mucho para su madre en Madrid. ¡Ooooh! ¡Jañanza, Arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoras editores! A las que lleguen a la borde de esta oportunidad con el partido parejo de hoy en segundo tiempo jugamos todos. El polinote está en la junta. ¡Gracias, policía! ¡Gracias! ¡Agustín! 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuándo terminó el partido hoy día? Mínimo 3-2 Positivo, Alianza Lima. ¿Tú? ¿Cuál es tu score? Estamos 2-0, pero ganamos 5-2 ¿5-2? Así que es un equipo chico para nosotros. Chico, chico, pero alianza. Arriba, alianza. Alianza esta noche fue alianzista. Alianza Lima se impuso en un partido lleno de goles 4-3 al León de Huánuco. Así que los invitamos a seguir toda la cobertura en corazón para ganar toda alianza, toda tu pasión.